Agitadores de salón Que jamás pasaremos a la acción Lo único que nos preocupa Es poder tener la razón Pero yo no puedo hacer la guerra Tengo que pagar internet A ver si no luego con qué herramienta Protestaré, yo reivindicaré Arriba las pantallas Alzaremos nuestras pantallas Mi pantalla retransmitirá Y los demás no harán nada Arriba las pantallas Alzaremos nuestras pantallas Guerra social patrocinará Nuestra derrota final Preparados para la batalla Deserfunden sus pantallas Demuestra todo el mundo que tú estuviste en la vanguardia Exigimos más pantallas Más grandes y mejor preparadas Más aplicación Más aplicación Es más revolución Es el lanzamiento final Arriba las pantallas Arriba las pantallas Alzaremos nuestras pantallas Mi pantalla retransmitirá Y los demás no harán nada Arriba las pantallas Alzaremos nuestras pantallas Arriba las pantallas Dispersas más, doscientos veas, que veinte lecheras, joder Arriba las pantallas, alzaremos nuestras pantallas Mi pantalla le transmitirá y los demás no harán nada Arriba las pantallas, alzaremos nuestras pantallas Cierre social patrocinará nuestra derrota final